Saludos, se comunica Patricio, de Submarino Sport Club, desde el Parque Nacional Coiba, República de Panamá. Pareciera verdad. Amigos, camino a nuestro punto de inmersión, Wahoo Rock, el Parque Nacional Coiba, nos obsequia esta belleza. Este encuentro cercano con una ballena jorubada. En esta temporada es común observar ballenas jorubadas en el archipiélago de Coiba. En la vista submarina podemos observar lo amorosa que es esta ballena con su cría, cubriéndola con su baleta. Cabe mencionar, distinguidos suscriptores, que este encuentro cercano se hizo de forma segura, manteniéndonos a buena distancia de la ballena, a fin de que la misma no se sienta amenazada. Si te gusto este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, la cual hemos dejado un enlace aquí, en la parte inferior. Qué ricura. Estos son algunos de los encuentros que obsequia el Parque Nacional Coiba, Patricio, de Submarino Sport Club.